Y ustedes dirán, Ninoska, pero tú dijiste que ni siquiera la iba a destapar. Sí, yo sé. Pero bueno, aquí estamos. Hola mis favoritos, bienvenidas una vez más a mi canal. Buenas señores, y como veré en el título, en el día de hoy venimos a hablar o a ver si es verdad todos los beneficios que se dice de esta máscara, que tiene un nombre bastante complicado. En mi parecer esto está como en francés. Es la Monsieur... Monsieur? Big. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno señores, sí, yo había dicho que no la iba a abrir porque ya había abierto... Tengo muchas abiertas y acabo de abrir prácticamente dos más. Pero bueno, una más no hace daño. Y además señores, con todo lo que promete, yo quiero saber si es verdad que lo cumple. La gente de la que compromete, señores, que esto tiene una duración de hasta 24 horas. Y lo más relevante, señores, que cuando yo vi eso, yo dije, ok, yo necesito probarla. Es que te da hasta 12 veces el volumen de tu pestaña natural. Así que díganme ustedes si no vale la pena abrir una máscara nueva y probar a ver qué tal. Porque otra cosa que ellos dicen es que esto supera a las pestañas postitas. Así que miren, yo dije, voy a abrir mi máscara. Como ustedes saben, a mí me acaba de llegar la máscara en la Itzy. Así que señores, vamos a acercar nuestra cámara y vamos a ver si es verdad que esto cumple todo lo que promete. Otra cosa que ellos prometen es cero grumos, no te va a manchar y que no vas a necesitar de retoque. Así que vamos a empezar a probar esto. Como pueden ver, el gupillón es un gupillón bastante grueso. Así que vamos a empezar a probar esto. Bueno, ya está con la primera capa, el ojo con máscara y el ojo sin máscara. La verdad es que sí, que me da bastante longitud. Y me gusta, me gusta lo que veo. La verdad es que me gusta, me gusta. Vamos a ponernos el otro ojo a ver qué tal. Bueno, y allí pueden ver, la verdad es que me separa, me gusta como me separa las pestañas. Es verdad que no me ha dejado grumos y eso me gusta, señores, porque ustedes saben que cuando una máscara de pestañas está recién abierta, eso es grumo seguro. Y me gusta, me gusta este resultado. No siento que me alargue tantísimo las pestañas, como ellos dicen, pero está bien, esto me va gustando. Así que vamos a darnos la segunda capa a ver qué tal. Y aquí estamos con la segunda capa. La verdad es que me gusta lo que estoy viendo. Me gusta, no siento, bueno, aquí tengo un poquito apelmazada la pestaña, pero del resto me gusta como me abre la mirada y como se me ve. Lo que vamos a hacer es que yo voy a seguir grabando, que tengo que grabar unas cuantas cosas y vamos a ver cómo se comporta a lo largo de estas horas. Porque como yo les he contado en otros videos, hay máscara de pestañas que desde que yo me la pongo están fabulosas. Pero cuando ya se asienta y se seca, mi amor, mis pestañas vuelven a su tamaño normal con todo y máscara de pestañas. Así que vamos a dejar esto aquí quietecito y volvemos en un rato. Y bueno, señores, unas cuantas horas después ya hemos vuelto. Sí creo que se me ha bajado por un poquito, solo un poquito, como el alargado de las pestañas. Porque al principio a mí me llegaban un poquito más arriba y ahora, ya luego de que han pasado unas horas, porque han pasado como 4 o 5 horas, las veo un poquito más abajo. Obviamente después que se secó la fórmula y que todo se asentó, sí las veo un poquito, un poquito más abajo las pestañas. Pero del resto estoy, la verdad es que bastante contenta. Puedo decir que sí es verdad, como ellos dicen, no se crean grumos. La verdad es que el grosor de Dupillon me gusta porque abarca muy bien las pestañas, las agarra muy bien, se desliza muy bien por las pestañas. Pero también es verdad que el tamaño es preciso para que no te ensucies ni te manches. Y una cosa que sí tengo que decir es que ellos prometen que este producto te va a dar hasta 12 veces el tamaño de tus pestañas. Y yo tengo que decir que bueno, a mí me las alargó y está muy bien. Pero yo no creo que esto sea hasta 12 veces el tamaño de mis cejas naturales. Pero no está nada mal. No es que me esté quejando del resultado, porque el resultado sí me gusta. Tampoco creo que me gustaría tener unas pestañas hasta aquí. Pero el efecto que ellos dicen de hasta 12 veces, tampoco así, ¿eh? Pero está bastante, bastante bien. Y por supuesto, yo quiero hacer aquí con ustedes la prueba del desmaquillante. Así que traje mis bálsamos de Clinique y vamos a aplicarnos un poquito para ver cómo se quita esta máscara de pestañas. Bueno, la verdad es que se quita bien, pero hace un desastre también. Muy bien. Bueno, la verdad es que se quita bastante, bastante bien. Como usted puede ver, yo realmente, aunque usted me vea la cara roja, no fue que froté muy fuerte, sino que le di unos suaves masajes, pero lo que pasa es que mi cara se alborota de nada. Como pueden ver, esto que tengo aquí en el cuello fue que me rasqué y ya. De una vez me pongo roja. Pero en fin. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Déjenme en los comentarios si tú has usado esta máscara, si te gusta, si no te gusta. Manitas arriba si te gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.